Bandera, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar bien el día. Jackson. Antes de cualquier cosa, un cafecillo. Estoy esperando aquí unos chavos que me hicieron el favor de invitarme a ordeñar las vacas, oigan. Es el hermano del Rigolín. Y me dijeron que aquí trabajan, en ese trabajo, los 365 días del año. No hay Navidad, no hay año nuevo, no hay pandemia. Para ellos, diario tienen que ordeñar las vacas. Con pandemia o sin pandemia, ellos tienen que ir diario a ordeñarlas. Son 30 vacas. Y sacan casi 300 litros de leche, la venden. Es un negocio también, una forma de vivir. Voy a platicar con ellos cuánto tiempo tardan, cuánto les pagan, cuánto es la ganancia. Para que aquellos que hacían ese trabajo se acuerden, y los que no lo conocen, lo conozcan. Vean el video de los nopales también que grabé ayer. También una plática que tuve con unos chavos. Ahí me explicaron cuánto ganan, cuánto se venden. Les dimos mil pesitos, patrocinados por Marta Rodríguez. Le mando un saludo. Jackson, muy buenos días. Yo sé que tú no tomas café, pero aquí sales en esta taza. ¿Cómo te llegó la fama sin buscarla, Jackson? ¿Y cuánto cuesta una vaca, más o menos, de esas lecheras que van a ordeñar? Es unos 25 mil, de 20 a 25 mil pesos. Ah, ¿no son baratas? No, por lo mismo. ¿Porque son lecheras? Sí. Ah, ¿no es lo mismo una vaquita de otra rosa? No, porque no compras carne, compras producción. Ah, ya. Porque ya en mi pueblo dicen que las vacas costaban 5 mil, 7 mil pesos. Seguramente son normales de las pacarnicerías. Sí, para ver, para engordes, ¿dónde se vas? Quiero ponerte aquí. Bendito sea Dios. ¿Aquí es el lugar? Sí, aquí. ¿Quieres ahí, déjate mi mochila y yo? Ah, ok. Hola. ¡Ay, hijo de su! Las traen llenas de agua y las llevan llenas de leche. No, no, no. Para allá, para allá abajo, pues sí, está, está este, la presa, pero pues es agua. Claro. Este es para las mismas, para el ganado. Cada garrafa, ¿qué serán unos 20 litros? 30. 30. ¿Y todas se llenan? Todas. ¿Y cuánto vale una de esas así comprada? Si yo la quisiera comprar, digamos. ¿No sabe? Ahora sí que en el proceso donde nosotros la vendemos da 7 pesos, pero si la vendemos particular, 10 pesos. No, pues está mal pagada. 7 pesos el litro es poquito. 8 pesos el litro es poquito. ¿Tiene nombre cada una vaca? Sí, esta se llama la India ¿A poco las conoces todas ya? Sí La Tejana Me acordé de un viejo amor de allá de Texas La Tejana ¿Y quién decide el nombre? ¿El dueño? ¿Esta cómo se llama, Miguel? ¿Esta se llama? ¿Payaso? ¿Y este por qué se metió? ¿Por qué? ¿Nomás a comer? Tengo un amigo que trabaja allá en un rancho de Carolina del Norte Dice que él ordeña toros ¿Y esta cómo se llama? Es la Bellota Bellota Escavarla porque Ponte más, patean ¡No se una mujer! ¡No se una mujer! ¡Nomás a todas! ¡No se una mujer! ¡No se coronó! ¡No se ждará siempre! híjole, no tengo mucha experiencia pero y si no se ordeñan un día que pasa o sea que si es obligación es obligación estar las ordeñando o si no hay que dejarles el becerrito me da gripa de leche como uno cuando te enfermas no tomas pastear pues te mueres hay veces que te curas así sin tomar nada pero con lo regular ella pues si enferma, le da gripa entonces una vaca de estas Miguel produce leche para una familia para una casa si tuvieras una de estas y un becerro ya tienes leche para tu casa para todos los días esa es de ahorita y esta vaca Miguel como cuanto cuesta tu cuanto la avalúas unos 20 mil unos 20 si si y esta pintita todas valen más o menos lo mismo igual igual de acuerdo a la producción que dan más o menos si no el tamaño ni no puede haber unas más chiquitas y dan más leche esta como cuantos litros dará unos 10 más o menos ahí son 5 litros de ahí viene el dicho que dicen vacas que no dan leche ¿verdad? ¿para qué sirven? y le tienen que dejar un poquito para el becerrito como esta no la tengo que exprimir como la que estaba ordenando mi primo si hay que dejarlo porque ese tiene becerro las que ya no tienen becerro se exprimen se exprimen bueno ya tuvieron pues pero ya ya no se lo ponemos ya no está necesaria el becerro come alimento si de ese verde que traíamos ahí en la camuta ya ya nomás los que son las crías chiquitas son las que les dejan un poquito claro son las que les dejan un poquito la cría de vaquera que cosa sale la cría de esta en la vida no se puede mamar y dar de topes pero este becerro hace lo contrario se dice el nombre de la mamá de la vaca y la cría y asocia que le toca payaso rigolín es el trabajo de los perros echarlos fuera no muchachos esto alguien que no sabe pues no va a ser cómo se opera esto si traemos unos chilangos aquí no van a saber qué hacer ahora sí que por decir a él casi no le hacen caso los perros necesitan saber este y también hay que darles de comer a los perros todo todo lleva un chiste todo en la vida tiene una gracia muchachos les felicito porque ahora la próxima vez que tome un vaso de leche la voy a ver de una forma diferente uno ya cuando sabe el origen de las cosas uno valora más y sabe el trabajo que implica el gasto esto es parte de lo que hago este miguel valorar las cosas tan sencillas como la leche pero que la gente los las nuevas generaciones sepan el trabajo para un litro para una rebanada de queso para un sanduichito para su alimento sepan todo lo que implica desde temprano levantarse y todo lo que hacen ustedes y todo esto dice que por mil a la semana y eso está bien pagado es lo que se paga es lo que es que son los sueldos de aquí de la región los mínimos no hay más pero tienen la tarde libre digamos aprovechan la mañana ya tienen eso como te dije ayer para pagar tu celular tu gasolina y ya tú después cambias en la asesina y ya con los dos pues ya se compensa sobrevive uno hay que vivir al día hoy en día hay un presidente que es acá como a una hora y este señor luego le habla por teléfono y también está sobrevica la ordeña lo está grabando y está por teléfono y ya está escuchando un pinche burro le llama y está cantando a sus gallos porque es que la ordeña es diario no importa es la gente que tiene animales dice es que los animales comen diario no es como un carro como un trabajo cierras tu negocio aquí los animales diario comen y diario ocupan su y no extrañas el gabacho miguel ya no extrañas carolina del norte pues a veces sí a veces no es más bonita la vida aquí que allá la verdad que extrañas de allá bueno cuando llegaste que extrañabas pues prácticamente pues ahora sí que la familia no pero pues de ahí en fuera pues nada se extraña mejor comida aquí pero aquí te trabajan los 365 días pero pues prácticamente aquí pues ya ve que aquí ya pues uno batalla por lo de la que no tiene papeles uno que la licencia que eso es muy difícil eso pues si no todo es puros dólares la gente también piensa que nomás es ir a también es una esclavitud porque pues es ir a trabajar todos los días igual allá no es como aquí que uno va al zócalo con su familia se siente toma una que un cafecito va a comer una nieve va a comer a las picaditas con la vecina a la esquina que no entiendes y allá pues no era de tu trabajo a tu casa y ir a Walmart a comprar tu despensa y otra vez a trabajar y a lavar tu ropa si a la lavandería igual si si es la vida y aquí no aquí es bonita la vida ya no te regresarías para estados unidos si hubiera chance pues si pero contratado no pues si o si se puede o como se puede o si porque ahorita ya está muy difícil la frontera ya ve que muchos ya hay muchos carteles allá si ya no es como antes es que el gabacho también te decía ayer que es un sueño de juventud es para estados unidos es para los jóvenes ya uno de viejo ya uno tiene otras prioridades y más tú ya que tienes tu familia pues ya ya la piensa uno mucho ya está lista la bellota verdad 22 años esta viejita es la más viejita si como se llama esta esta se llama como se llama flor la cuerva a poco a esa edad todavía siguen teniendo entonces cuántas crías llega a dar una vaca de estas ya lleva como unas casi como unas 10 crías lleva cuál es el tiempo de gestación de los becerros es su baby a veces que ya no le damos de mamá pues ya está grande o sea nomás a las crías chiquitas a las pequeñas como esta ahorita voy a sacar los chiquitos se parece un venadito qué edad tiene este este tiene como un mes híjole ah claro de crías chiquitas si necesitan la leche un mes ajá ajá y Gracias por ver el video 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 Me ayuda mi tío Ustedes dos son socios Si Ya él me ayuda Y este ¿Cómo se llama? Ya la hacemos ahí en la casa de mi tío Y ya está ¿Cómo se llama? Yo voy a vender Sábado y domingo Prácticamente ¿A dónde? A Claya Capan ¿Cuántas vas ayer? Ya pones tu puesto Si ¿Y que la vende es cruda? Sí, vende por kilo Por taco Por medio Y ya cocinada Igual Como guste la gente ¿A cómo das el kilo? Yo ya la estoy dando Dos sesenta ¿Dos sesenta? Sí Para llevar Ajá Y ya Como se llama cocinada Ya tiene otro precio Ya que te la cocina Con tortillas y todo Sí, ya damos tortillas Nopales Salsa verde Cremita Limones ¿Cuánto cuesta ella el kilo? Ya servido Ayer cocinado la estoy dando Tres cuarenta No es mucha la diferencia No Sí Pero pues prácticamente Que ganarle un pesito Un poquito Sí ¿Y de eso te mantienes Digamos de la sesina Y de esto de ordeñar? Con eso Sí Sacaste adelante la familia Sí Sí Sí, porque aquí se vive al día Sí, verdad Sí, porque Está muy caro hoy en día Todo allá Entonces Hasta las tortillas Ya Ya Estados Unidos Es parte de tu pasado Sí, ya no ¿Qué ciudades conociste Allá de Estados Unidos? ¿Dónde vivías tú allá? Vivíamos Ahí estábamos En Carolina del Norte Ajá Y tengo unas Tengo tíos Que están en Nueva York También Rigolina está en Carolina del Norte Sí, está en Raleigh Él Él te llevó para allá de chavo ¿No? Dices que te llevó Sí, cuando tenía ¿Cuántos años? Tenía 10 9 Cuando fui para el norte De niño te fuiste Sí, más o menos tenía unos 9, 10 años Cuando me fui Cuando vino mi hermano ¿Y cómo pasaste? ¿De mojarra? Sí, de mojarra Caminando ¿De niño chiquito? Sí Porque para el gabacho Uno se va a los 15, 16 Ya que uno puede Sí Correr Pero pues aquel entonces No había mucho Problema De lo de inmigración Pasaban todos por el mundo Sí, como si nada Sí, me acuerdo Sabes que Caminamos creo Un día completo Y llegaste Como si nada Llegamos ¿Cuántos años duraste Ya en Carolina del Norte? Duré 11 años Hasta que me vine Sí 11 años Sí Pero prácticamente Todo el tiempo que me fui Fui a la escuela Fui a la prepa A la high school ya Sí, a la high school Y a la middle school también ¿Aprendes inglés? Sí Oye, qué chingón Sí Qué padre Porque eso también es un Es un privilegio Digo Es una herramienta Porque puede ser tu Tu compañía de turismo aquí ¿No? Para los gabachos Sí Pero pues Casi aquí Pues no 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 se ocupa mucho No se ocupa mucho Ya ve que hoy en día Ya todos quieren Es como antes En Estados Unidos Yo estaba allá Me daba cuenta Que todos querían aprender Español Y ahora aquí ya Todos quieren aprender inglés Ya Estamos al revés Sí Es la verdad Sí Me acuerdo Cuando iba a la escuela Ya Todos querían aprender Español 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 Sí Qué cosa Pues como ya Pues Hay mucho latino Pues sí Qué chido Pues gracias por la experiencia Que me invitaron A compartir esto Cuando guste Aquí estamos Para servirles Yo quiero que la gente Sepa de sus trabajos Sí Y dónde está tu puesto Allá de la asesina Por los fines de semana Si alguien va a visitar Ese pueblito Estoy en la calle Carranza Avenida Carranza Por el centro Sí Por el centro Porque yo anduve En medio Me acuerdo Donde está el árbol No sé las calles Pero vi uno que se llamaba Este cielito lindo Vi una restauración Que se llama Emilianos Ajá Por ahí vi Cierto Medio me ubico Sí Sí Está el convento También que está muy bonito Este Pues yo estoy En prácticamente Donde están Todos los bares Ahí se llama La venida Carranza Ahí se llama El lugar se llama Los Pepes Los Pepes Sí Ahí está un amigo Y él vende micheladas Alitas Hamburguesas Papas a la francesa Vende sangrías Piñas coladas Pitufos Vende frappés Y tú la asesina Sí Yo me dedico A la asesina ¿Y cuánto vendes al día? Pues Hay días buenos Y hay días buenos Varia pues Ahora sí Con esto de la pandemia Ha bajado mucho Sí Sí Las ventas ¿Para qué le voy a decir Que vende tanto? Sí Sí Y apenas Como tú dices Son tantos los gastos Y Sí El combustible Y Todo lo que implica Que la ganancia No es así tanta ya Sí Apenas para sobrevivir Sí Para sobrevivir Pues así que no Tampoco no Uno gana Los millones Sí Pues sí ¿Y tú no haces queso? ¿Eh? ¿No haces queso? No Antes en aquel entonces Hacían los abuelitos ¿Verdad? Sí Aquí no hacen jocoque ¿Jocoque? ¿No lo conocen? No Yo no lo conozco Es como un yogur Que es una leche agria Que hacen En algunos ranchos Pero eso no es de todos lados Eso es de Querétaro De Guanajuato Se llama jocoque Eso yo comía de chavo Ustedes son verdaderamente Unos maestros En esto de la ordeña Muchachos ¿En cuánto tiempo Uno aprende a hacer Este oficio? Dedicándose así Saber todo Lo que ustedes saben Como en un mes Dos meses Porque hay que saber No nomás esa No sacar la leche Sino preparar Todo lo que hacen La logística El alimento Conocer las vacas En un mes Ya queda uno Como ordeñador Profesional Profesional Si Y todo esto ¿Por cuánto dices Que pagan al día? 150 150 Si Tu nunca has ido Para Estados Unidos? No No conozco para allá No No Es un amigo Que Tengo Está trabajando En mi casa Y este Me invita Dice Vamos Pero eso creo que Es por contrato Ajá Si Pero Supuestamente Según iba a un gir Este año Pero Yo todavía No termino De estudiar Y Pues ya no estoy En la universidad Y no es para que usted Pida yo permiso Sino que Como es maestría Tengo que acreditar Cada mes Una materia Otra materia Otra materia Otra materia Y así Entonces O sea No lo puedo dejar Así que digamos No Pues me voy Y luego vuelvo A iniciar No O sea Ya lo que hice Me voy Lo pierdo O Termino Y es mucha Inversión Toda tu juventud Si Y que estás estudiando En la universidad Yo estoy estudiando Allá no es la universidad Me estoy especializando En En materia penal Ah Derecho Si Oh wow No pues Mejor Síguela el estudio Porque Estados Unidos Es una época Oye Y no puedes Abandonar Todo lo que has invertido Que padre Y la comida Que vas a hacer Al rato Miguel ¿Cuál es esa comida Para terminar Eso que es Un que Un sopilote De esos que andan volando Prácticamente Pero no Un sopilote Es un corte de carne Que aquí le llamamos Sopilote Muy famoso Y que será Como una costilla Un ¿Por qué se llama así? ¿De qué viene Guadalajara? Es un corte De res Sí Es un corte De res Como el espinazo Más o menos Ajá Ahí va Creo Ajá Le llaman sopilote Al corte O a la forma Como lo cocinan Al corte Al corte Sopilote Sí Y ese como lo cocinan A las brasas Así asado Como un steak Sí Un steak Como un tibón Sí, ándale O la tipo ranchera También Una carnita asada Sí, una carnita asada Al ratito Nos la Deiraditamos Unos mapalitas Y una salsita Y de Y eso Con una buena Cervecita Bien fría Óigame Aquí faltaron Las chelas O es muy temprano Muy temprano Muy temprano Para chupar Lo que se antoja Ahorita aquí Son un cafecito Y unas quesadillas Ándale Para hacer la fogata Aquí muchachos Para la otra Hay que traernos Este El lonche Como decimos Ya en el gabacho Pero como solo Más algunas horas Se regresan Luego Terminan Y se van A comer A su casa Sí A ver si Que no tardamos Mucho Esto es rápido Me gustaría que le mandaras Un saludo Para Rigolín Miguel Que él fue el que me invitó Yo estoy aquí por él Porque me invitó Sí Tú me escuchabas Allí en la radio En Estados Unidos Sí Me acuerdo En la grande En la radio Ahí en Gartner Estaban En aquel entonces Qué ironía de la vida Y ahora nos conocemos aquí Sí A mí sí que prácticamente Te escuchaba Pero nunca te conocía Pues sí Me acuerdo Que pasaban Las novelas En la radio De esas De las que nomás escuchabas De Porfirio Cadena Ándale El ojo de vidrio A toda la gente Le gustan esas novelas Sí Me acuerdo Que mi mamá Las escuchaba siempre Allá vive tu mamá Sí Allá está mi mamá Con Rigolín Bueno vivo aparte pues Pero en Carolina del Norte En Carolina del Norte Ellos Tengo un hermano Que está viviendo Ahorita en Wilton Tengo un hermano Que vive en Durán Y mi hermano en Rigo Que está en Rigo En Rigo Sí Ese rato cuando veníamos aquí Vimos la complejidad Del camino Dijiste que sería chido Que te mandara un Jeep ¿Verdad? Sí Un Sahara Para Navidad Que me lo manden O un Rubicón Un Jeep Sí Un Jeep No pedimos mucho Nomás un Jeep O una Este una ¿Cómo decís? Una Raptor ¿No? Un buen gusto Que nos mande una Raptor Porque traemos Una Raptor ¿Verdad? Sí Porque se diga algo De allá De Rigolín ¿Verdad? Sí Imagínate Miguel Que despertaras un día Y felicidades hermano Ya llegó la Raptor ¿Verdad? Viene con placas De Carolina del Norte Pues de aquí De la Ordeña No es para la gas Fácil Le caben Mil pesitas No No Dos mil Esas cosas Le caben Un Jeep Se llena con La que gastaba Era la La 8 La que salió La 8 Que es 6.2 litros Sí Los carros modernos Fíjate que un carro moderno Gasta menos gas Que esa camionetita Porque la tecnología vieja Lo carburado Sí Gasta mucha gasolina Un bocho gasta más Que mi Combi Que traigo La Nissan Urban Se llena Gasta mucha gasolina No Te gana El bocho de mi papá Él se gasta 150 pesos Nomás ir a A Cuernavaca Y ya no ¿Cómo se llama? De avenida le he echado 100 pesos No se gasta 150 A ir a Cuernavaca No, no Yo desde que salí de México Salí con tres cuartos Yo tengo la mitad O sea me he gastado Un cuarto de tanque Todo lo que he andado haciendo Ah recorriendo Sí pues todo eso Por mi Deportepostán Todo esto Llevo un cuarto O sea que esa camioneta No gasta Pero bueno Este muchas gracias Este Miguel Camino a tu primo Gracias muchacho Por darme la oportunidad De compartir Su noble trabajo Ahorita yo me pongo Con las primeras frías Para que Con el primer cartón Mañana se toma Ahorita vas a llegar A desayunar En tu casa Unos hígados No Con una salsa Hígados encebollados No Andale Hígados encebollados Digo Si no yo me pongo Con las chelas Y mañana se toman El día libre No hay día libre Aquí no se puede descansar Un saludo para Estrella Pérez Que me pidió El saludito De aquí Del rancho Aquí venimos Mira con la producción Del día de hoy Es un trabajo bonito Pero Ay cabrón Casi me estampo Con este árbol Pero los sueldos Aquí son muy bajitos No sé Una persona Que está acostumbrada A gastar lana Pues no viviría O viviría muy Muy mal con esto Pero bueno Pues aquí andamos Compartiendo la experiencia Miren que chulada Que padre Quiere carne No quiere croqueta Quiere carne No quiere croqueta Cuánto cuesta Es caro Un poco más Que la asesina Más caro que la asesina Sí Ahorita anda en un promedio De 300 el kilo Que es la parte Como del espinazo Es Pero es lomo 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 Y es que ayer Dijo mi hijo Te van a invitar Un chapilote Que es Algo Bueno En De capítula Yo nunca había escuchado eso Primera vez que yo escucho eso Ese es el chapilote Ah Sí Ese es un buen pedazo de carne Miguel Sí Y es más caro que la asesina Es más caro Es el lomo Y pensé que llevaba como hueso Pensé que era como espinazo Ay no Sí Lleva hueso Lleva hueso Como tibón Parecido más o menos Aquí estamos grabando el Sopilote Receta de Yekapisla Que es la carne que les mostramos Con las cebollitas Para estar Sazonando Y dando un buen Un buen aroma Vente Jackson Vente Jackson Que belleza Dicen que con este Sopilote Se arreglan todos los problemas Aquí en Yekapisla Es lo que me están diciendo A mí cuando me dijo Este Rigolín Que es un sopilote Pensé que era un pajarraco Pero me di cuenta Que era un corte De Un corte de red Y el Jackson Y el Jackson juega Con todas las muchachas Eres buen cocinero Miguel Ah si Es lo que hacen tu puesto Los fines de semana Si También vendes así Cebollitas Nopales Y todo Si yo doy nopales Salta verde Roja Avocatito Uy no Ese corte Me va a hacer el favor José De pegarle El sticker De Radio Mojarra En su vehículo Que con este vehículo Cuando yo lo pegué En Sonora Y a la gente Que venía De muchos lados Con este sticker Ya los de la migra Ni papeles Te piden Y aquí en México Si se ve La Guardia Nacional Te saluda Se lo voy a dejar En esta camioneta Fui a hacer La grabación De la leche Es una Toyota ¿Qué es? Es una Toyota Es una Toyota Como ochetera ¿No? De fechito Pero estas camionetas Fíjense que son Hechas para Para el trabajo Y en esta Transportan todos los días La leche Aquí se la voy a dejar Ahí nomás quedó Como dice Espinado Pirata Ahí nomás quedó Ya con este Don José Ya lo dejan estacionar En cualquier lugar Igualmente Gracias 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 a ti Níger Por todo Nos veremos Sí Aquí está tu casa Cuando guste Gracias Ya cuando ven El de la leche Y vean Es la camioneta De Radio Moja La del video De la leche Este muchachos Y ya voy a terminar Este video Fue muy grato Haber compartido Con este Miguel Y con Ismael Que son los muchachos Que me hicieron el favor De invitarme Y el patrón Por supuesto Es José ¿Verdad? Sí José Luis José Luis Ayer lo conocí Y me cayó muy bien No me quiero ir de aquí Sin antes dar un pequeño detalle Porque Yael Pedraza Vio el video ayer Y yo siempre le pregunto a la gente Cuánto gana Cuánto es la inversión Para que la gente calcule Y también Laura Castro Me dio unos billetes De dos dólares Que son los de la suerte ¿Te acuerdas? Sí Sí Ya no hay de esos hoy en día Gracias De estos Estos billetes A ver Espérame Espérate Espérate Ya son Estos billetes Me los dio Laura Castro Y me dijo Que los regalara Porque estos Si se regalan Son de buena suerte Si uno lo cambia No vale más ¿Cómo cuánto? ¿Unos 40 pesos? Más o menos Como 45 Depende Este Te quiero dejar Este billete Miguel Como un detalle Gracias Para que pronto Compras tu Jeep Vale Que quieres Y también para finalizar Mira Sí Yael Pedraza Vio el video ayer Dice Oye esos chavos Trabajan mucho Y es poco el sueldo Sí Mira Aquí tengo 100 dólares Le voy a dar 50 ¿Cómo se llama? Yamil Ismael Ismael 50 Él Sí Y 50 No ¿Cómo crees? Sí Este Porque no No les pago Por el documental Sino para que se echen Un recorrido El médico Que se los diera Así que gracias a la persona Por Yael Este regalito Y Yael Muchas gracias Y ahora sí que El de los 2 dólares Para el Jeep Si ahí se los da Ya no lo pude ver Porque sé que tu tío Fue el que les acompañó Sí Pero también su chamba Es muy noble Yo sé que tú Desde que Desde que amanece No estás trabajando Ahorita ya te vas a la venta Sí a la venta Y mañana lo mismo otra vez Lo mismo igual Mi mismo día La misma rutina De todos los días Ir a ordeñar Ir a la venta Y a lunes Igual nomás ir a ordeñar Y entre la semana pues Igual De lunes a domingo Ir a ordeñar Tienes mucha vida Por delante Miguel Estás chavo Gracias Te deseo suerte Me dio gusto Conocerte Que me escuchabas En Estados Unidos Y ahora nos conocimos Ya después de 10 años Que estuve allá Otra vez Otros 10 años ya Y gracias a Rigolín Que por él Me hizo el favor Así que te agradezco Así se siente México Así se siente México Así como unos labios Por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México En la piel Como ver la Sierra de Chihuahua Volar de Sanía en San Miguel Sobremontar el cerro De la silla Así se lleva México En la piel Como acompañarse Con mariachis Para hacer llorar Esa canción En el sur se toca Con marimba Y en el norte Con el acordeón Así se siente México Radio 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 Radio